y bastantito por acá ahí al fondo vemos al pico de Orizaba guía cubierto desde la punta por acá y de este lado el cofre de perote para que ustedes vayan viendo estimados amigos bueno pues desde Jalapa Veracruz un saludo y estoy por aquí mostrándoles como está amaneciendo ya desde temprano viendo los reportes del paso de Franklin el estado está alerta el gobernador en la mañana ha dicho que dará una conferencia de prensa a las 10 de la mañana referente al paso de esta que es tormenta tropical todavía algunas veces me estoy confundiendo porque algunos ya lo categorizan como precisamente un huracán categoría 1 pero no, aún es tormenta tropical déjenme comentarles pues bueno lo que estamos viendo ahorita es Jalapa Veracruz y también está muy atento me han estado preguntando mucho sobre el viento si efectivamente el viento ya está empezando a entrar como por lapsus por momentos de repente empiezan las rachas como ven ahorita está tranquilo incluso no se escucha porque se escucharía en la cámara del iPhone del teléfono está tranquilo sin embargo el viento este se va a intensificar a partir de hoy como a la una de la tarde aproximadamente es lo que están informando y este así es como se está viendo posiblemente empiece ya a incrementar obviamente la nubosidad y les digo la temperatura de descenso si está ya un poco más baja o sea si está empezando a descender ha estado amaneciendo muy rico pero y el solazo también el calor pero ya ahorita miren si amaneció ya si ahora tocar a tierra la tormenta la tormenta tropical Franklin preside en el estado de Veracruz se están alertando de hecho ya desde Yucatán que ahorita está impactando y que ya está empezando a salir y todo esto este pero si la salida del golfo y la entrada hacia Veracruz va a ser calculan que sería en huracán categoría 1 así que bueno donde va a impactar según los pronósticos porque bueno esto ya saben que son fenómenos bastante erráticos se golpearía obviamente en el estado de Veracruz entre el centro y norte de Veracruz y adivinen por donde pues obviamente entre las regiones de Jalapa así que vamos a estar atentos Poza Rica o Tuxpan más o menos ahí entre Jalapa y Poza Rica o Tuxpan así que bueno pues hasta el momento sí estamos en Jalapa está fresquecito todavía no llueve o sea son las 8 más o menos 8 y tanto de la mañana saludos desde Brasil como saludos hasta allá con mucho cariño pues vean aquí estamos informando les pido que si están viviendo en la región de Veracruz pues compartan para que estén informados voy a tratar de obviamente estar informando y en mis redes sociales en nuestras redes sociales de la Gaceta TV pues estaremos informando además de saludos Ciudad de México además de que bueno hoy tenemos noticiero en vivo Buenos Días Veracruz a partir de las 11.15 de la mañana en nuestro canal de YouTube la y repito que va a afectar a toda toda la península de Yucatán no solamente el estado de Quintana Roo y bueno finalmente hablar a más largo plazo lo que va a ocurrir cuando salga el Golfo de México que continuará desarrollándose este ciclón tropical acá en el sur del Golfo de México va luego a dirigirse hacia el estado de Veracruz y en el estado de Veracruz aunque todavía hay una mayor incertidumbre en los modelos de pronóstico porque todavía falta un tiempo pero va a tocar tierra entre el centro y el norte del estado de Veracruz en algunas zonas entre Jalapa y Poza Rica o Tuxpan pero todo el estado de Veracruz tiene que estar en alerta máxima por este ciclón tropical que cuando salga al Golfo de México va a dirigirse hacia ese estado de la República Mexicana por lo pronto la parte de México y de Centroamérica que va a ser afectada es la península de Yucatán completa completa Yucatán el estado Quintana Roo Campeche Belice y Guatemala incluso incluso con lluvias los estados de Tabasco y Chiapas pero bueno serían una influencia más indirecta no tendrían tanto problema como si van a tener los estados de acá del norte y centro de la península de Yucatán bueno dicho esto me despido reitero que mi información la voy a estar dando a través de mi grupo Meteorología con Alejandro Adonis que así lo pueden encontrar en el buscador y nos vemos en una próxima transmisión manténgase alerta y siga las informaciones oficiales por favor las informaciones del Centro Nacional de Huracanes incluso yo siendo meteorólogo lo que recomiendo es que vayan a los sitios oficiales al sitio al servicio meteorológico de México y al Centro Nacional de Huracanes que es el órgano rector de esta área geográfica en términos de meteorología no se dejen llevar por comentarios de aficionados a la meteorología ni de personas que crean rumores en redes sociales esas personas no saben de meteorología y aunque tengan muy buenas intenciones generalmente lo que hacen es crear confusión entonces no seguir a esas personas seguir las informaciones oficiales siempre 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 nos vemos en una próxima transmisión de meteorología y de meteorología y de meteorología